De soñar en la pieza de su casa a ser el líder de la remontada del más grande de América. Esta es la historia de Matías Jiménez. Matías Jiménez Rojas nació en marzo del 99 en San Juan, su lugar en el mundo, y desde chiquito sabía que quería jugar al fútbol. Hizo su camino en San Martín, donde comenzó a llamar la atención de todos en las inferiores. Todavía se acuerda con lágrimas en los ojos cuando antes de debutarlo llamaron para avisarle que lo habían citado en la sub-20. En ese momento, el DT era un tal Lionel Scaloni. Llegó a debutar en la primera de su club, pero la pandemia lo frenó todo. Dicen que se entrenó como nadie mientras estábamos encerrados, y para cuando le tocó volver, eso dio sus frutos. No paró de hacer goles. Llegó independiente y no muchos lo conocían. Eligió no escuchar las críticas y seguir trabajando en silencio. Tevez, uno de los mejores delanteros que dio la Argentina, lo vio jugar y no tuvo dudas. Lo eligió como el abanderado de su rojo y Mati le respondió. Hasta dónde podrá llegar con Independiente es una incógnita, pero algo es seguro. Matías Jiménez va a pelear por su sueño. De hecho, ya lo está haciendo.